La cepa esta nueva es una variante más, esto como si nosotros, como es el ser humano, me entendés, que vos lo dejas criarse y tenés gente de pelo enrulado, pelo lacio, otro pelo lacio enrulado, otro sin pelo, ¿está bien? Sí. Pero el tema es, sí, ¿qué pasa con esta cepa en relación a la reinfección? Y sí entonces puede causar reinfección, por ejemplo, en los jóvenes, que la primera infección, 99 por mil, son personas que la van a pasar asintomáticas o con pocos síntomas, pero de los cuales igual, algunos se pueden enfermar y fallecer o pasarla mal, pero lo que nosotros vimos en muchos casos de reinfecciones es que la segunda infección sí es más grave. Entonces, si esa cepa reinfecta a los jóvenes que ya estaban infectados desde la primera circulación por el asunto de que nunca cerraron, ahora que ya la tienen circulando, esta otra cepa, y siguen dejando abierto, y los pibes que antes se infectaron y no tuvieron nada, ahora se pueden infectar, si tienen algo grave, ahí tenemos un problemón. O sea, ahí sí tenés un problemón. Y lo que sí parecería ser, que es una muy buena noticia, es que la vacuna serviría, digamos, de todos modos, para todas las cepas estas que estamos viendo, con lo cual desde ese punto entonces sigue siendo hoy por hoy los cuidados, sostener los cuidados de prevención, ¿no es cierto? y por el otro lado vacunarnos, obviamente.